Cuánto tiempo se nos fue, cuantas noches sin amor, cuantos corazones rotos Cuántas almas conocí, cuánta gente te engañó, y tú y yo seguimos solos No quisimos entender lo que es amar, no era el momento para darnos todo Quizás sabía que aprender un poco más, el amor tropieza pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos, estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Tengo a darte todo lo que no te di, a entregarme a ti esta vez mi amor Sin miedo, sin miedo, sin miedo Cuántos besos me perdí, cuánta piel por descubrir, cuánto mar entre nosotros No supimos descifrar lo que es amar, no era el momento para darnos todo Quizás sabía que aprender un poco más, el amor tropieza pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos, estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Tengo a darte todo lo que no te di, a entregarme a ti Oye Oye Agua y lluvia Opa Waco Hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Cuando un tiempo se nos fue, cuántas historias, tantas noches Sin entender, sin entender tu corazón Vamos a darnos lo que no nos vimos Vamos a amarnos sobrarnos contigo Si lo que pasó quedó en el olvido Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Volando todos los momentos Y no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Vengo a darte todo lo que no te di A entregar la fiesta a Dios de amor sin miedo Sin miedo, sin miedo Cuánto tiempo se nos fue Cuántas noches sin amor Y tú y yo seguimos solos